¡Suscríbete al canal! Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano Y de todo escapamos juntos, ver el sol caer Vamos a la playa, va a curar el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le cuquetea, pero nunca voy a me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento De la arena a los pies, el sol no contiene la piel A jugar como niño, dando cariño como la primera vez Que te miré yo supe que estaría aquí Desde que se tocaron Tu mano, en mi mano, y de todo escapamos juntos, ver el sol caer Vamos a la playa, va a curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le cuquetea, suene boca bulla Me gusta, me gusta, me gusta Calma mi vida, con calma, nada se me falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma, nada se me falta Estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma, nada se me falta